Sí, la verdad que se está comprometiendo de una forma extraordinaria este ayuntamiento. Estamos hablando de casi 400.000, de 400.000, más de 400.000 euros en bonificaciones este año y bueno, sí, estamos contentos. Cogiendo los datos del 2020 suponen que el empresario, que los empresarios de Cangas Dunís van a dejar de pagar al ayuntamiento 200.000 euros en un trimestre. O sea, serían 400.000 euros en dos trimestres como va a pasar. Hombre, pues para el sector supone un apoyo claro del ayuntamiento de Cangas, se compromete a apoyar al sector turístico y estamos contentos. Estamos contentos porque bueno, es accesible y se consensúan las cosas y bueno, lo que queremos también es que se tenga en cuenta también desde el principado, bueno, pues el apoyo que da el ayuntamiento y que cuando lleguen ayudas, pues que nos apoyen también. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!